mi querida Yesenia, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás tú? Veo que las cosas están como moviéndose por todos lados, ¿no? Inevitable. Se acerca el 11 de mayo y ese es el punto, ¿no? Justamente las personas están desesperadas por acomodar el lugar, ver cómo hace para entrar a Estados Unidos. Bueno, y mientras tanto, el gobierno de la nación ha tomado, bueno, anunció medidas recientes. Lo hablábamos. No, no lo hablé contigo, porque fue justamente después de nuestra conversación que se dio ese importante anuncio por parte de Estados Unidos. ¿Pudiéramos conversar antes de darle cabida a las preguntas? Sí, claro. Primero, bueno, lo primero que hay que hacer es una distinción importante entre este parol para colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, que no es el mismo parol humanitario que se le ha dado a los venezolanos. Me ha llamado mucha gente preguntándome, bueno, si yo estoy en Colombia y resulta que tengo doble nacionalidad porque soy colombiano y venezolano, entonces ahora resulta que sí puedo aplicar al parol humanitario. No, usted sigue estando descalificado en el caso de esa doble nacionalidad para el parol humanitario para los venezolanos. Sin embargo, ¿ok? La parte importante aquí es que estos cuatro países que son beneficiarios de este nuevo parol, la condición hasta el momento, porque no hay todavía un reglamento publicado que esté dando los parámetros con precisión, pero por lo que se ha publicado por parte del gobierno es que es para personas que tienen una petición familiar pendiente de un residente o un ciudadano americano. Es decir, si usted tiene a su mamá ciudadana americana que lo pidió, su hijo ciudadano americano, su esposo ciudadano americano, no tenía visa para entrar a Estados Unidos, está esperando esa fecha de prioridad para poder hacer un proceso de residencia, bien sea consular o por ajuste de estatus, en el caso de que lograra entrar a Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno es, primero, evitando de que estas personas pongan sus vidas en riesgo pasando por la frontera, ¿ok? Siendo que son beneficiarios de una petición familiar. Eso es lo que está haciendo de, bueno, vamos a organizarnos. Usted tiene una petición familiar que en cualquier momento va a permitirle llegar a la residencia entre a Estados Unidos, ¿ok? Por medio de este parol, vamos a llamarlo vulgarmente parol familiar, ¿ok? Este, va a entrar, te va a dar tu permiso de trabajo mientras tú esperas a que llegue el momento de poder aplicar. A mí, honestamente, me parece una medida muy buena, definitivamente, Sergio, porque me parece que es como justo para personas que tienen ese derecho, eventualmente en un futuro, bien sea a mediano, corto o largo plazo, de aplicar a residencia, de poder venir y estar con sus familiares, mientras que esperan a que el gobierno les apruebe su residencia, ¿ok? Y esto es importante porque a veces hay personas, por ejemplo, que tienen más de 21 años de edad, por ejemplo, hijos que tienen más de 21 años de edad y están casados y se les podía demorar 4, 5, 6 años, ahora resulta que por medio de este parol van a poder entrar y reunirse aquí, reunificarse con su familia, le van a dar un permiso para trabajar, que hay que destacar de que anteriormente, aunque tengas una petición familiar aprobada, si todavía no llegaba tu momento de aplicar a la residencia, tú no podías tener ningún permiso para trabajar, porque no tenías todavía derecho a aplicar a la residencia. O sea, a mí, honestamente, me parece una medida inteligente del gobierno y además muy humana, porque si tienes una petición familiar pendiente, significa que tienes un pariente cercano en Estados Unidos. Te consultan y, de hecho, me vino a la mente, ¿aplica esto para hermanos? Que la petición de hermanos es un poco más larga, 13, 14 años. Sí, las peticiones de hermanos generalmente se demoran 12, 14 años. Como todavía no ha salido el reglamento preciso, no dice quiénes. Entonces, yo, si me intento aquí especular un poco, bueno, si el hermano tiene, el hermano ciudadano americano, tiene el derecho a peticionarme, no importa que me vaya a pedir y pueda aplicar a la residencia en 10 o 5 o 2 años, debería de incluir a esos hermanos, ¿no? Debería. No sabemos todavía si están incluidos o no. Es sencillamente, yo aquí especulando un rato contigo. Te consultan, si pido a mi familiar colombiano, ¿podría simultáneamente pedir el parol para ese familiar o esta reunificación familiar? No puedes simultáneamente, es decir, no lo puedes hacer bajo el mismo proceso porque son dos cosas diferentes. Cuando se pasa una petición familiar, es una forma I-130 completamente diferente a la petición de la I-134, que es la del parol. Sin embargo, lo que se supone es que la persona debe tener ya la petición, o sea, primero tienes que tener tu petición familiar y luego aplicar a ese parol. ¿Por qué? Porque yo asumo, ¿ok?, de que para poder calificar para el parol, te van a pedir la evidencia de que tienes una petición familiar pendiente por un residente ciudadano americano. Eso es lo primero que tienen que hacer las personas, si tienes un familiar en Estados Unidos que sabes que te puede beneficiar tíos, tías, primos, abuelos, sobrinos, no son permitidos pedir a nadie. Tienen que ser papá, mamá, hijos y hermanos, ¿ok?, y esposos, ¿ok? Son las únicas personas que te pueden pedir. Haz la petición, ten tu recibo a mano, ten ya tu número de caso y todo, y cuando esto entre en vigencia, que ya puedas aplicar, entonces de inmediato aplica para que te salga tu parola y puedas entrar al país. Bueno, por lo menos es un aliciente para, sobre todo, personas, como bien decíamos, de Colombia, de El Salvador, de Honduras y Guatemala, que son los países que han sido beneficiados con esta... Sí, yo creo, Sergio, que alguien pregunta si aplica para Venezuela. No está Venezuela incluido. Sin embargo, yo creería que esto lo están haciendo tomando en cuenta la cantidad de peticiones pendientes que hay de personas de estas nacionalidades con familiares afuera. Yo creo que es en base a eso. Sin embargo, yo diría que, tal vez, puede ser que se expanda para otros países, porque también, bueno, y qué pasa con los otros países que tienen familiares pendientes que no tienen derecho a lo mismo. O sea, deberían de tener el mismo derecho, ¿no? Ahora, todas estas medidas, al final, de señas, son justamente para evitar el tránsito terrestre. Lo comentaban tanto Mallorca como Blinken, para evitar el tránsito terrestre, incluso desde Darien, pasando por todos los países de Centroamérica, llegando hasta México. Ellos están tratando de evitar que esto continúe viéndose, observándose, con estas caravanas que constantemente... Esa es la mayor razón, definitivamente, evitar, y evitar, por ejemplo, la acción criminal, porque recuérdense que, además, hay muchas personas que caen en manos de criminales que les quitan el dinero, no los llevan a ninguna parte, les ofrecen viñas y cariños, pasan cualquier cosa. Entonces, es para evitar esto, para evitar un poco ese tema del crimen, para evitar la cantidad de personas desaparecidas que hay en la selva. Y me meto en la selva de Darien, eso es impresionante, y tú no sabes más que yo. Entonces, yo creo que esta medida del gobierno, honestamente, aunque yo sé que son lentas, aunque yo sé que las personas se desesperan, que traen ansiedad, que hay muchas preguntas, yo creo que son unas medidas súper interesantes y muy humanas, sobre todo. Uno de los puntos más álgidos, me parece, acerca de lo que fue esta decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, es que, supuestamente, iban a crear procesos de reunificación, verifico, van a crear centros regionales de procesamiento para examinar a quienes pretenden entrar de forma legal a Estados Unidos. En diversos países, por el momento, sería, ya se instalarían en Colombia y en Guatemala. Esto es lo que ellos proponen. ¿Te imaginas cómo pudiera ser, en todo caso, el funcionamiento de estos centros regionales de procesamiento? Es decir, porque me lo acaban de preguntar, estoy en Venezuela, pero ¿puedo ir a Colombia y buscar, justamente, refugio en este centro de procesamiento? Bueno, el centro de procesamiento es una cosa y un refugio es otra, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Incluso, probablemente, el centro de procesamiento no sea una oficina gubernamental americana, no sea una embajada. Una cosa es una embajada. Un centro de procesamiento, por ejemplo, Sergio, te pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí en Estados Unidos, cuando te citan a hacer los biométricos, las huellas, muchas veces no son oficinas del gobierno, son contractors, ¿ok? Son compañías que trabajan para el gobierno, ¿ok? Que prestan ese servicio. Yo creería que tal vez es algo así. Y si es algo así, recuerden, hay que ser cuidadoso con eso y no moverse, gastar dinero, crearse unas expectativas y llegar allí y resulta que eso no te va a dar cobismo de ningún tipo, ¿no? Así que, bueno, primero, yo les pido que esperemos, en todo caso, el reglamento, como bien comentabas. Sí. La doctora, hasta que tengamos, digamos, la información más exacta, porque todo esto, pues todavía hay que dar, fue un pronunciamiento que se hizo la semana pasada y habría que esperar como que las directrices como tal que ellos van a dar. Exacto, exacto. Por ahora, eso es lo que sabemos, no hay mayor información. El gobierno no se ha vuelto a pronunciar, porque recuerden que todas estas cosas pasan como de un momento a otro. Aquí la ley de inmigración, sobre todo, es bastante volátil. Amanecemos con algo nuevo y amanecemos que nos han quitado algo. Así es, así es, así es. Por supuesto, mira, yo he recibido, yo no sé, me imagino que hay un grupo de WhatsApp que están todos unidos y me enviaron básicamente un mismo comentario. Y yo me imagino que es la preocupación que hay y que ya por aquí se ha manifestado. Aplicamos el parol entre octubre y noviembre. Todavía no tenemos respuesta. Yo le indicaba a una de las personas que me escribió que, bueno, que hay que tener paciencia, pero no sé qué más informarles. Están saliendo los paroles humanitarios. Ustedes no saben la cantidad de personas que he tenido, incluso gente que estuvo en la conferencia el sábado, que está en Estados Unidos con el parol humanitario. A mí eso, la verdad, me llena de felicidad, porque yo digo, bueno, se está logrando algo. Definitivamente las personas se están viniendo de una manera más organizada. Y también quería decirles que hay muchas personas ya recibiendo las aprobaciones del TPS, que estaba viejísimo desde el 2021 pendiente. Hemos recibido aprobaciones del TPS y hemos recibido, que lo deben de tener muy en cuenta las personas que están aquí actualmente con el tema del TPS, Request for Evidence. Eso es una petición de información adicional. Inmigración está pidiendo bastante, constancia de que usted sí continuó viviendo, como ha pasado tanto tiempo, por la demora de inmigración, constancia de que evidencia, por ejemplo, el lease de la casa, el bill del seguro de salud. No es nada que usted tenga que gastar dinero. No se ponga a gastar dinero en cosas innecesarias. Son cosas de su día a día. La copia de su licencia de conducir, la copia del récord de la escuela de que su niño está en la escuela. Eso es lo que están pidiendo bastante y ya terminan de aprobar el TPS. Quien preguntan de qué país soy, soy de Venezuela. Y de maturina. Además, orgullosa de ser muy oriental. Oriental. Tengo el parolo aprobado. ¿Considera usted prudente viajar luego del juicio, el 13 de junio? Si ya lo tienes aprobado, en teoría no deberías de tener ningún problema, pero yo siempre he dicho, más vale pájaro en mano que siguen volando. ¿Ok? Si estás aprobado y puedes viajar, ¿ok? Antes del 11 de junio, vente. Vente lo antes posible porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe que puede determinar un juez, qué problema se levanta o lo que sea. Y con eso, tú sabes, Sergio, que yo soy cero terrorista a la hora de decirle cosas a la gente. No le meto miedo a la gente. Pero si estás aquí, si estás ya con tu parol aprobado, móntate en el avión, vente. No esperes más. Sí, la verdad es que no, me parece que lo más prudente es que el juicio, hagas lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que sería conveniente, ¿no? Bueno, miren, como siempre hemos hecho ya en las últimas semanas, vamos a darle cabida a por lo menos tres de ustedes a que participen en el clima del programa y hagan ustedes directamente su pregunta. Lo que hacen es levantar la mano y yo pues lo conecto y usted habla, pregunta, comenta. Bueno, eso sí, recuerden siempre con mucho respeto, haga su pregunta y la doctora estoy segura que le va a responder. Mientras espero eso, te voy haciendo algunas otras preguntas que van lanzando por aquí. Si pierde el parol, ¿se puede volver a pedir? Sí, sí, lo puedes poder volver a pedir definitivamente, pero traten de que acuérdense que hay muchas personas que si ya usted lo tiene aprobado, hay muchas personas que quisieran estar en su situación, tenerlo aprobado. Entonces aproveche, trate de no perderlo por razones de que, no sé, me tenía que despedir de mi amiga y mi amiga no había llegado y llega en tres semanas. Venga si se despide de su amigo en cualquier otro momento. Sí, ahí, bueno, ahí de todo. Te consultan, permiso de viaje, tres semanas esperando, ¿eso es normal? Soy el sponsor de mi padre. Sí, sí, es normal. A veces llega muy rápido, a veces no. Yo escuché de alguien que tiene un parol, que aplicó al parol hace como tres semanas y se lo aprobaron como a los cuatro o cinco días. Es decir, es súper irregular como la gente puede recibir una aprobación rápido, pueden quedarse dentro de ese grupo antiguo, ¿no? Las personas preguntan si pueden pedir el parol ahorita. Sí, las personas pueden pedir el parol ahorita. El parol está perfectamente funcionando. Luisana está haciendo ejercicios. Qué bueno. Qué bueno, Luisana. Bueno, no ejercicio, pasando el perrito. No, claro que sí. Buenísimo. Gracias más bien por escucharnos, aunque estés en eso. Cuéntanos, Luisana. Mira, yo, bueno, yo estaba haciendo preguntas en relación a lo del permiso de trabajo. Yo tengo TPS aprobado. Ya renové el permiso en septiembre del año pasado. Pedí la extensión del permiso de trabajo en febrero, porque no tenía el dinero. Y todavía estoy esperando a que me llegue lo del permiso de trabajo, la nueva carta, la nueva tarjeta. Pero estoy afortunadamente, gracias a Dios, conseguí ya un trabajo relacionado a mi carrera. Y tengo miedo porque me están pidiendo obviamente pruebas de que yo puedo, califico para trabajar. Yo estuve viendo lo de My E-Vetification, como para yo poderle mostrar al empleador que soy apta para trabajar. Y hay una parte donde dice que tú tienes, cuál es tu tiempo, tu permiso, hasta cuándo está vigente para trabajar. Obviamente el que yo saqué con el primer TPS, ya eso está vencido. Aún cuando UCIS dijo que me iban a enviar una carta donde dice que están los 540 días de vigencia, pero no me ha llegado esa carta. ¿Qué debo poner allí? O sea, ¿cuál vigencia pongo? Si son los 540 días. Tienes que ponerle los 18 meses, que es por lo que te va a aprobar el nuevo permiso de trabajo para el TPS. Por ejemplo, los permisos de trabajo de TPS se vencen a los 18 meses. se deberían de vencer junto con el vencimiento de tu reaplicación al TPS. Entonces yo tú le pondría eso. Y de todas maneras, la realidad es que como aplicaste antes del vencimiento, lo hiciste en los tiempos correctos. Si el empleador ACSI Verify, al empleador de inmigración le va a decir, esta persona aplicó, esta persona está autorizada para trabajar. Entonces no tengas miedo. Hazlo. Estás en el proceso correcto. Tienes tus números. Tienes tu constancia de aplicación. Estás en una buena posición. Ok. Entonces pondría la fecha del vencimiento del siguiente TPS. Claro. Porque, por ejemplo, si tú aplicaste el TPS, te pongo un ejemplo. en noviembre, al permiso de trabajo en noviembre. Ok. El TPS, el permiso de trabajo, aunque te lo aprueben dentro de 10 meses, y se va a vencer el TPS en 3 meses, te van a mandar un permiso de trabajo que se vence a los 3 meses. Entonces le tienes que poner los 18 meses completos. Saca la cuenta de cuándo se vence los 18 meses después de que aprobaron la recertificación del TPS para venezolanos. Ok. Y esa es la fecha que vas a poner, porque esa es la fecha que le dan a todos los permisos de trabajo por TPS. ¿Aún cuando no tenga el aprobado del segundo TPS? Claro. Claro. Porque el segundo TPS no es que te van a volver a aprobar el TPS. Te van a aprobar tu recertificas, tu reaplicación, porque ya vienes con una aprobación anterior. Ok. Te lo vas a aprobar por esos 18 meses adicionales, pero esos 18 meses se paran para todo el mundo en una misma fecha. Esa es la fecha en que le vas a poner de vencimiento. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gesenia y Sergio. Gracias por la aclaratura. Espero que le sirva a todo el mundo. Dale, gracias a ti, Luizana. Gracias por contactarnos. Bueno, interesante. La verdad que menos mal que estés tú, porque yo no entendí nada. No entendí nada, pero bueno, ella sí entendió que es lo importante. Ella entendió, sí. Ella está tratando de hacer su tarea para asegurarse de que todos te ven. Sí. Es que son, a veces son cosas muy, bueno, por eso es la oportunidad que ustedes hablen, porque en verdad que a veces son cosas que uno no conoce y que es preferible justamente que ustedes mismos se expresen y hagan sus preguntas específicas, porque de hecho son muy, muy específicas. Sí. Bueno, prefiero que ustedes lo hagan. Tengo aquí otra persona llamada Rina. Hola, Rina. Bueno, hola, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, doctora. Gracias. Tengo un trabajito, pero bueno. Trabajando también, me gusta, me gusta, la gente activa. Así es. Es que esa es la actitud, esa es la actitud de todos los venezolanos que venimos a este país. Hay que aprovechar esta gran oportunidad. Así es. Trabajando. Mire, mi pregunta es la siguiente, y para todas las personas que han preguntado, yo solicité a mis sobrinos el 17 de diciembre, y hace una semana nos llegó la aprobación del sponsor, y el día de ayer nos llegó la autorización de viaje, para que aquellas personas que tienen que, ¿cuánto? Bueno, ya van por diciembre por lo menos. ¿Qué pasó? Que la autorización de viaje se duplicó el segundo nombre del beneficiario. Entonces, mis sobrinos me dicen, tía, ¿eso será algún problema para salir de Venezuela? ¿Podemos entrar a los Estados Unidos sin ningún problema? Porque en la página de UCI está bien. O sea, por ejemplo, para entenderte un poco, si el beneficiario se llama José Eduardo, pusieron José Eduardo Eduardo. Correcto. Ok. Ese es el nombre de él. A diferencia de que hay una duplicación. Ah. ¿Me entiendes? Pero José y Eduardo es el nombre, y Pérez es el apellido y tiene una fecha de nacimiento, un número de pasaporte que todo se supone que está correcto. Ok. Si es así, en teoría no debería de tener ningún problema, porque bueno, o sea, es normal. Recuerden que en inmigración son seres humanos los que están detrás de eso, y tal vez tipearon mal, copiaron algo mal, pero mientras no sea un error material, que era José Eduardo y pusieron José Alberto, que ya eso sí es otra persona, yo diría que vayan y la usen. Ok. Perfecto. Porque les voy a comprar los boletos justamente hoy para que se vengan el 27, porque tampoco queremos esperar lo de juicio, sino que ya se vengan ya. Pero yo tengo esa gran pregunta, si allá en Venezuela, migración le pueda poner algún inconveniente. Bueno, tú sabes que migración siempre puede decir lo que quiera decir. ¿Me entiendes? Y tienen la potestad además. Claro. Sin embargo, algo más engorroso es tratar de reparar ese error, o de que pierdan la oportunidad de venirse por ese error, que hacerlo. O sea, como te digo, si el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento, el pasaporte, todo está correcto, los documentos están correctos, y eso es un error que claramente es un error de tipeo, realmente yo no considero que deberían de no dejarlo subir a un avión por eso. Ok. Muchísimas gracias. Es verdad que no saben la tranquilidad que me da. Y bueno, suerte para todos los que están aplicando, y que bueno, todas esas familias se puedan unir. Gracias, Sergio, por esta oportunidad, y doctora, mil gracias por toda su información. Gracias. Gracias a ti, gracias por conectarte. Besos gigantes. O a seguir trabajando, tú los crees, vamos. Echele pichón, así es, gracias, Reina. Gracias, ¿Dónde estás? Por cierto, ¿en qué zona? En New Jersey. En New Jersey. Ya tengo cuatro años viviendo acá, y bueno, muy agradecida con este país. Así es. Chévere. Gracias. Besos grandes. Gracias. Igual a ustedes. Bye. Igual. Bueno, interesante, ¿no? Cada quien tiene sus cosas, y de verdad que eso puede ocurrir, como bien decías, pues hay errores. A mí me preocupa cuando son errores, por ejemplo, de fechas de nacimiento, que pusieron la fecha de nacimiento de una persona completamente tal, o del número de pasaporte, eso sí es muy difícil, porque no va a haber forma de verificar de que sí es la persona, pero una repetición de un segundo nombre, creo que es un error menor. Bien, tenemos aquí al último, Gustavo, creo que es el nombre del amigo, ¿no? Sí. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Un placer. Gracias. Tengo una inquietud, ¿no? Mi pareja, ella marcó huella, porque yo la pedí por el parol, el 9 de enero, ¿no? Ok. Y mi inquietud es que han pasado cuatro meses, no sé si ustedes podrían apoyarme, o asesorarme, que aún no le ha llegado su soci, su permiso de trabajo. Eso es normal. Es normal. Acuérdate que el seguro social depende de la aprobación del permiso de trabajo. Después de que te aprueban el permiso de trabajo, es que te va a llegar el seguro social. Nunca va a llegar antes. No, no, Disculpe, es que ambos no han llegado. Ella marcó huella con mi chamo. Claro. El 9 de enero. Claro. Y es fecha y aún no. Ella hizo las huellas, ¿ok? Ella hizo las huellas. Ahora te va a llegar el permiso de trabajo que se puede demorar algunos meses. Y después de que llegue el permiso de trabajo, que te va a llegar el seguro social de ella. Entonces, sí, tal vez tienes que darle un poquito más de tiempo, por lo menos darle un mes, un mes y medio más, porque los permisos de trabajo hay personas a las que les ha llegado súper rápido, pero hay personas también a que se les demora un poco más, como todo. No son blanco y negro los tiempos, pero es un tema de un poquito de paciencia. De pronto puede llegar primero el social, después el permiso, quizás, ¿no? Claro. Otra pregunta. Ella, ustedes saben que tienen un año aproximadamente para hacer su estatua aquí, pedir su asilo y todo. Ella introdujo ya los papeles y todo, y ahora el viernes nueve, tiene que marcar huellas para la cita del asilo. En este caso, no perjudicará la primera vez cuando marcó huellas para el parol. No perjudicará de que marcó las huellas para el parol, no entiendo. O sea, ella el nueve de enero, marcó huellas sobre el parol humanitario. Ok. Ahora, este viernes, ¿Tiene que hacer el asilo? Sí. Eso no le hacen nada. No perjudicó. Sencillamente, las huellas van al mismo lugar porque a ella le van a correr un background criminal para que inmigración pueda verificar de que no es una persona que está siendo buscada por otro país o que tiene récord criminal abierto, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no le hacen nada. De hecho, que muchas veces cuando van a las huellas se dan cuenta de que ya se hizo huellas previamente, recientes y se las cancelan. Pero debe de ir a la cita. Está bien. Está bien. Entonces hay que esperar un poco para que le llegue su permiso de trabajo. Sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Por la confianza. Gracias. Feliz día, éxito y bendición. Amén, amén. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias por conectarte. Hasta luego. Bye. Bueno, con Gustavo, bueno, ahora sí cerramos el sitio de estas preguntas que hemos permitido para hacer, que ustedes mismos hagan. Bueno, Yesenia, no sé si quieres agregar algo, pero lo importante es que, bueno, que sepan, amigas y amigos, que si es un tema de paciencia, yo sé que no es sencillo, Yesenia, porque efectivamente mucha gente quiere tener su estabilidad legal en este país. Sí, es un tema de paciencia. La paciencia es un tema de hacerlo organizadamente, ordenadamente. Yo sé que la gente se desespera porque hay mucha información también que no necesariamente aplica para todo el mundo. Como yo digo, por eso los zapatos tienen cada uno una talla diferente. Cada uno le cabe a alguien distinto, ¿no? Y definitivamente eso es lo importante, que las personas estén informadas, que sean proactivas en lo que tienen que hacer. Este tema de los permisos de trabajo, o por ejemplo, sencillamente lo que tienen que hacer es esperar un poquito. Si ven que han pasado seis meses, siete meses, pueden dar una llamadita en migración, hacer un inquiry online, mandar un correo electrónico, todo depende más o menos de cuál es la necesidad de la persona. Los paroles humanitarios están saliendo. Y no confundamos el parol humanitario con el parol familiar, ¿ok? Son dos cosas diferentes. No se pongan a aplicar si son venezolanos y colombianos. No, bueno, porque es que lo aplicaron, lo aprobaron a los colombianos, entonces yo ahora sí aplico. No, no es lo mismo. Y sobre este parol familiar vamos a definitivamente a mantenerlo completamente actualizado apenas salga algo. Así es. Gracias, Yesenia, por como se me permite. Conversar contigo, Yesenia Iacona, recuerden su contacto telefónico, el 786-366-2732, o escribirla a través de su cuenta en Instagram, que es arroba Yesenia Iacona, incluso cuando entran allí, van a ver todas las coordenadas de cómo contactar a la doctora. Un fuerte abrazo y gracias. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Gracias.